Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 94, 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Dios, te doy gracias, mi Dios, porque a mí no me importa lo que hagan los impíos o aquellos que están fuera del pacto contigo, sino que tú me haces bendecir a cada uno de mis enemigos y ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Te doy gracias, Dios, porque puedo enfocarme en avanzar, en cumplir el propósito en la vida y mis hijos te servirán todos los días de su vida. Amén. Yo soy Profeta Silvana Armentano y suscríbete a mi canal si quieres más y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Comparte a todos tus amigos. ¡Chao!